El maldito Soy un mundo Siempre estás allí ¿A dónde estoy? Juntos hasta de fe Juntos esperando el sol Antes del amanecer Una caricia más Un beso más Qué gran amor Créeme tu amor Sentir así, quererse así Qué gran amor Créeme tu amor Qué dulce amor Cómo es tan grande Tu calor Como una oración Lo que creas Lo que creas Lo que creas Un beso más ¡Gracias! 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 Y si la televisión viaja por todo el mundo y tiene ese privilegio, ¿cómo no estar aquí en Coronel Suárez? 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 La tierra de Ordiozola, de Fernández, los que están jugando ahora el fútbol en primera. ¿Cómo no tener un lugar para estar en Coronel Suárez, que es la tierra de Sergio Dennis y vuelve a sus orígenes y tanto se le parece a él? Una pausa y seguimos desde aquí, desde Coronel Suárez, que me parece es una muy buena idea. ¡Gracias! 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 Explique el país Sigue para todo el país, desde Coronel Suárez, la noche de Sergio Deniz, una noche que ustedes sabrán y tendrán la posibilidad de interpretar, va a ser mucho más que un recital, o en todo caso, otra cosa que un recital. Porque por este escenario tengo muchas ganas, e insisto, así nos están viendo en cualquier parte del país que nos vean, que Coronel Suárez es esta noche un ejemplo como cualquiera de tu ciudad o de tu pueblo. Aquí hay un hijo, como vimos en las fotos, que fue naciendo en Coronel Suárez, el más negro de los rubios, así le quedó su apodo de negro, que lo conocen todos aquí. Y además de sus canciones, nos permitirán ir conociendo a su gente. Sergio Deniz, mis amigos, una buena idea. ¡Gracias! 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 Y las hoy serían días tristes, noches sin pinta, contigo todo es claro, transparente, yo nunca pude amarte. Y las hoy serían días tristes, noches sin pinta, contigo todo es claro, transparente, yo nunca pude amarte. Y las hoy serían días tristes, noches sin pinta, contigo todo es claro, transparente, yo nunca pude amarte. Y las hoy serían días tristes, noches sin pinta, contigo todo es claro, transparente, yo nunca pude amarte. Y las hoy serían días tristes, noches sin pinta, contigo todo es claro, transparente, yo nunca pude amarte. Y las hoy serían días tristes, noches sin pinta, contigo todo es claro, transparente, yo nunca pude amarte. Y las hoy serían días tristes, noches sin pinta, contigo todo es claro, transparente, yo nunca pude amarte. Y las hoy serían días tristes, noches sin pinta, contigo todo es claro, transparente, yo nunca pude amarte. Y las hoy serían días tristes, noches sin pinta, contigo todo es claro, transparente, yo nunca pude amarte. Y las hoy serían días tristes, noches sin pinta, contigo todo es claro, transparente, yo nunca pude amarte. Y las hoy serían días tristes, noches sin pinta, contigo todo es claro, transparente, yo nunca pude amarte. Aquí hay hundida en mi alma, me he tardado en mi alma, me traba a esperanzo, cortante por fuera. Y tu primavera me hacía temprano, fue un cielo de calor, una tierra caliente, Un sonido de viento, una lluvia de adri, y un nuevo vestido, que muere y que besa, que acaricia y no pesa, y te deja fingir. Medianoche en mi mente, en el todo su sitio, que vivía en tu alma, que brindaba calor, y un regazo infinita, y un pedazo de gloria. Así fue nuestra historia, así fue nuestro amor, y una música blanca, que volaba en la arena, otra de las velas, un placer y dolor, y una casa infinita, y un pedazo de gloria. Así fue nuestra historia, así fue nuestro amor. ¡Apulsa! 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 Dame luz, si el camino yo junto, dame luz, si llevo la sol, me da, si estoy mal, dame amor, me luz. Más allá de la pared, si no hay oscura, no hay ternura ni calor, gris de amor, guarda siempre para mí un poquito de tu luz, porque sin ti no sé vivir, te tengo que salvar, dame luz, dame luz, si el camino se ocultó, dame luz, si llevo la sol, me da, si estoy mal, dame luz, 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 dame luz Hace un par de horas Caía granizo Hace un par de horas Llovía en Coronel Suárez Como si no fuese a parar nunca más Sin embargo El cielo tiene estrellas Está Sergio sobre el escenario Todo se hizo Y si ustedes tienen un poquito de paciencia Cuando volvamos de esta pausa Nos vamos a encontrar Con la simpleza y la grandeza de su gente Ya volvemos Comienza una nueva temporada De la Fórmula 1 Internacional O cuando me encuentro Con María Ester La Mecha La Techa Y acabo de cometer El primer furcio del siglo 93 Pensando en mamá María Ester y Mecha Mire Yo soy María Ester y Techa Y Techa O cuando me encuentro aquí Con Carlos El que no cantó Pero tiene tantas fans El hermano de Sergio O con O con Norita Mire Nora Mire que hermana se tenía guardadita Dennis Poco la mostraba el hombre O ese amigo El amigo íntimo El que ha estado En todas las circunstancias De chico En aquel club ¿Cómo se llamaba? River Play ¿El club? Sí, River Play Un club creado por una barra De atorrantes Que empezaban a crecer juntos Estoy metido En la vida más íntima En el corazón De un tipo Que queremos mucho Pero que nació acá Con esta gente Y su gente Por eso Techa ¿Es cierto que El hombre Empezó a cantar De chiquitito? De chiquito Sí ¿Y qué antecedente musical Había en la familia Techa? Bueno A todos nos gustaba cantar Y todavía me gusta cantar A mí también Sí ¿Cómo? Mi papá Mi papá Tocaba el acordeón Y cantaban Todos mis tíos Hay una canción Yo le voy a dejar El micrófono Y te echa canta Si quiere Hay una canción Alemana, ¿no? Que traía al abuelo Y que le enseñó Al negro A Sergio ¿Sí? ¿Se acordará? No sé ¿Te acordás? No 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 Me he equivocado La letra Que se me comienza Vamos a ver Bueno 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Porque soy el pueblo que venga a ver, con todos los días alcanzar, porque soy mi pueblo, con mi pueblo volveré, yo volveré. Porque soy el sueño que venga a ver, con todos los días alcanzar, porque soy el sueño que venga a ver, con todos los días alcanzar, porque soy mi pueblo, con mi pueblo volveré, yo volveré. ¡Gracias! 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 de este país, Argentina, va a haber mucho más, te lo prometo. Ya sé que es demasiado para vos, pero hay mucho más. Y es una buena idea estar esta noche aquí. ¡Ya volvemos! Transmitiendo para todo el país, las 11 de la noche. Y si ustedes pensaron que en una hora se agotó, no, se equivocan. Hay mucho más, porque hay artistas invitados por Sergio, porque hay muchas más emociones. Desde Coronel Suárez, para todo el país, Sergio Dennis. Solo sabe Dios que difícil es regresar a casa y estar solo. Sin nada que esperar, sin nadie a quien contar, las cosas que nos pasan cada día. No aceptarnos un error, no atrevernos al amor. Y vivir sin gracia a la soledad, sin poder olvidarnos el ayer. Y sentir que la vida se nos va, se nos va, en seguir este camino por dentro. Solo sabe Dios que no hace falta más. No existe cuando café, sino que no hace falta más. También, de colombiano. Pero sobra menos, si él no tiene sentido. en la distancia no aceptamos un dolor no atreverlo a la voz y a la soledad sin poder olvidarnos que la llena y sentirte la vida pero va pero va y sentirte la vida y no volver sin poder olvidarnos y sentirte la vida se nos va se nos va enseguida deja vivir y no volver y vivir sin la vida y a la soledad sin poder olvidarnos mirándote el ayer y sentirte la vida se nos va se nos va enseguida en el camino y no volver sin poder olvidarnos sin poder02 y.... ¡Gracias! 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 No podía seguir sin sentir este amor. Un amor como tú, un amor singular, un amor diferente. Un amor real, un amor porque sí, un amor especial, un amor hasta el fin. Un amor total, que me obliga a querer, que me obliga a cambiar. ¡Gracias! 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 En este momento como este hay muchísimas canciones que uno quiere cantar. ¡Gracias! 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 Comienza una nueva temporada de la Fórmula 1 Internacional. Los mejores pilotos tras la conquista del sabor del triunfo. Nos prometimos simplemente no hacer igual que los demás. Con libertad y sin promesas vivir el día nada más, nada más será mejor. Aunque nos duela olvidar todo, no llores más, será mejor. Aunque nos duela olvidar todo, no llores más, será mejor. Aunque nos duela olvidar todo, no llores más. Aunque nos duela olvidar todo, no llores más. ¡Gracias! 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 de Sergio Dennis, y es la noche con que Tenefe abre nuestro siglo 1993. Y en esta noche especial donde todavía quedan muchas sorpresas, yo le pregunto a mi amigo, a ese que me habló tantas veces de su pueblo y de su gente, le pregunto qué se siente estar aquí en este estadio donde alguna vez, y creo que una vez importante, jugando él de 10 en la primera del Deportivo Sarmiento descendieron a la B. Esto es un chimento de los de blanco y negro, seguro, ¿no? No, nos queremos mucho igual. Hemos sido rivales en fútbol, pero estamos todos unidos aquí esta noche. ¿Algún gol en contra que habré hecho? No me acuerdo. Porque mis amigos de todo el país, siempre el fútbol tiene la motivación en cualquier lugar de nuestra tierra, pues aquí hay dos. El Deportivo Sarmiento, el verde y rojo, y el blanco y negro que se disputan con otras tantas instituciones, con otras tantas instituciones, el corazón de esta gente. Hacemos una pausa y cuando volvemos, les prometemos en este escenario la visita de otro gran artista que se adhiere esta noche a la noche de Sergio Deni, con su gente. ¡A la noche de Sergio Deni, con su gente! Te buscaré, te buscaré, te buscaré, te buscaré, y juro que te encontraré, te encontraré, te encontraré, y ese día te amaré, te amaré, te amaré, por mi mal o por mi bien. Te buscaré, te buscaré, te buscaré, y juro que te encontraré, esa es, esa es la noche para todo el país, la noche de Coronel Suárez, con su gente de Sergio Deni. Y ahora les propongo un juego. Hagamos de cuenta que estamos allá en 1969, va a aparecer un prestigioso programa de televisión que se llama Casino Phillips en Canal 13. Y va a aparecer otro más prestigioso programa de televisión que se llama Sábados Circulares de Mancera. Y va a aparecer un muchacho que veía casi todo el país en forma indiferente, pero que veían muy particularmente la gente de Coronel Suárez con mucha atención. Ese Coronel Suárez estaba aplaudiéndolo antes de empezar a cantar. ¿Sí? Porque sabían que iba a triunfar, ¿sí? Y esta noche esa canción se las canta a ustedes. Te llamo para despedirme. Sergio Deni. Te llamo para despedirme. 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 Me quise Y fue tiempo perdido ¿Por qué? ¿Por qué? No sé ¿Por qué? Y estoy yo aquí Giorando con ti Si ya te olvide Y estoy yo aquí Giorando con ti Si ya te olvide Si ya te olvide ¿Por qué? Si ya te olvide ¿Por qué? Me voy No sé dónde y cuándo Ahora ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si ya te olvide ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé 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 ¡Eri Sierra! Tantas veces creímos, tantas veces luchamos Con la desazona cuestas y el temor Llegamos entre el viento y el mar Llego el dolor Si ves la luz del sol No todo perdido está Tenemos que luchar En el tiempo es mi tiempo En el tiempo argentina La espera santo cumplió Tenemos que luchar Mis sueños, mis sueños En el tiempo argentina La espera santo cumplió Tanta vez la vida Somos entrevivientes Tiempo de locura, necesito amigo mío, volver a creer, recibir mi verdad, nada más. Con ti mirar y más, no solo perdido esa, tenemos porque tú ya, yo en este tiempo, te quiero pedir la pena, salvo orgullo, en el momento porque tú ya, tus sueños, tus sueños. Te quiero pedir la pena, salvo orgullo, en el momento porque tú ya, tus sueños, tus sueños. Te quiero pedir la pena, salvo orgullo, en el momento porque tú ya, tus sueños, tus sueños, tus sueños. Te quiero pedir la pena, te quiero pedir la pena, te quiero pedir la pena. ¡Gracias! 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 Cuando estés vencido, cuando todo esté perdido Y la noche caiga con su mato oscuro En tu vida, cuando el tiempo en tu ventana Te golpea una mañana Y te encuentre ahogado en llanto Por aquellos que se han ido Yo seré tu fiel amigo Como siempre Como siempre Y el destino no se parece Que nada cambiará Entre el tiempo y la distancia Un sentimiento brillará Recuerda, nunca habrá un adiós Siempre un amigo Hasta el final Hasta el final Si la fe te abandona Si el dolor te ha derrotado Si el amor te ha traicionado Yo estaré a tu lado Por los días de una vida Por mil noches compartidas Que han significado Que han significado Tantas cosas Que jamás se olvidan Yo seré Yo seré tu fiel amigo Para siempre Que el destino Que el destino Que el destino no se parece Que nada cambiará Porque el tiempo y la distancia Si el sentimiento brillará Si el sentimiento brillará Recuerda Nunca habrá un adiós Siempre un adiós Siempre un adiós Hasta el final Hasta el final Hasta el final Hasta el final ¡Suscríbete al canal! 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 la guitarra, quizá él en un escenario, yo en otro, pero había un sentimiento, había un cariño, había un respeto, había un amor por la música. ¿Qué música hacías vos? Bueno, la misma música que hacían ellos. ¿Y competían? Ellos eran los jokers, ¿no? Ellos eran los jokers. ¿Y vos, ustedes cómo eran? Los electrónicos. ¿Y quién llevaba más gente, los electrónicos o los jokers? Vos sabés que era pareja la cosa. Era pareja la cosa. ¿Me dejás que te confieses? Yo siempre decía, nosotros sonamos bien, pero estos son cinco monstruos. Y después aparecía él, que se acaparaba a todas las mujeres, cosa que no cambió. Cosa que no cambió. Y bueno, gran robador de mujeres. Ahí está Mario, Mario Álvarez, de Canal 4. Y gracias al Canal 4 también por todo lo que ha hecho para este equipo de gente. Bueno, mira, Nancy, Nancy, vení negro. Anda como en cancha de bocha, eso que está en su tierra. Andámoslo dos, qué día, qué noche está. ¿Qué tiene Nancy para él? Lo que tenemos para él es justamente parte de lo que sucedió ayer en la Municipalidad de Coronel Suárez, cuando la Municipalidad Negro te entregó el escudo del Distrito de Coronel Suárez y cuando te declaró huésped de honor mientras dure tu estadía en esta ciudad. ¿Y qué más para Sergio, Oscar? Seguramente uno de los momentos más emotivos que se vivieron ayer en la Municipalidad. El Intendente Municipal ha determinado junto a un cuerpo de asesores técnicos recordar justamente un inmueble que está ubicado en el pueblo San José, nuestra segunda colonia y que tiene una larga trayectoria, data de 1895. Ha sido declarado desde ayer sitio histórico municipal. Y es ese mismo lugar donde Sergio Dennis, desde muy chiquito, correteó, cantó, es el solar de su familia, de don Miguel Fenzel y señora, sus abuelos maternos. ¿Qué tal? Esa casa que ustedes están viendo por la tele ahora mismo. Esa casa, monumento histórico en Coronel Suárez, negro. Vení Mario, ¿qué más? Bueno, la mesa directiva del Centro Deportivo Sarmiento ha querido testimoniar también al negro este gesto que lo enaltece indiscutiblemente y habla de todo lo que significa él como persona más allá de lo que significa como artista. La mesa directiva del Centro Deportivo Sarmiento para Voz Negra. ¡Eso! Bueno, ¿hay más? Sí señor, hay más. Pero aquí también, el Centro Deportivo Sarmiento, yo creo que la ciudad de Coronel Suárez, es todo, a este público y toda la gente de la ciudad de Coronel Suárez y la zona, le quiero agradecer al señor Juan Alberto Badía, porque ha tenido una brillante idea, no la buena idea, una brillante idea de lanzar el ciclo 1993 desde Coronel Suárez. Esto para ustedes señor. Y muchas gracias por todo. Muchas gracias. Gracias Coronel Suárez, muchas gracias. Y me parece que este va a ser un año bárbaro empezado aquí, ¿no? Ah, tengo algo más, una sorpresita. Muchas gracias. Guárdame el ono que no me lo choré, por favor. Este, tengo una sorpresita. Ustedes saben que alguna vez, alguna vez, Sergio Dennis, minutos antes de debutar en el 69 en Casino, escribió una carta. ¿Esta es tu letra? Es tu letra, ¿no? Está bien, es tu letra. Nosotros, si estuviésemos en Las Vegas, por ejemplo, y tenemos que presentar a la gran artista, estos tipos no entenderían nada de lo que va a pasar ahora. Nada. Pero como estamos en Coronel Suárez y en la Argentina, su tierra, creo que nos podemos dar ese lujo. Ya te presentarán en Las Vegas diciendo, Ladies and gentlemen, Mr. Sergio Dennis. Ya lo dirán. Ya lo dirán, ya lo dirán. Pero esta vez nosotros no vamos a hacer otra cosa. Si vos tuvieses que presentar al negro, ¿qué dirías? Señoras y señores, el señor Sergio Dennis. Eso, por ejemplo. ¿Ves, Coronel Suárez? Seríamos así. ¿Vos, por ejemplo, Nancy? Y yo diría, señoras y señores, aquí está con ustedes el frustrado actor de una película que jamás llegó a Hollywood. Eso, buenísimo. ¿Y vos qué dirías, Oscar? Yo diría, señoras y señores, hoy quiero recordar a aquel flaco, bastante narigón, pero con buena pinta, que al final de la década del 60, dijo, me voy de Suárez, me voy al escenario grande. La llamó a ella, muy joven ella, dulce, muy enamorada, y le dijo, te llamo para despedirme. Eh, mirá vos, vos, algún corazón roto que dejó acá y no querés decir cuál es. Bueno, y yo diría lo siguiente. Primero que descubrí por qué los pueblos, los barrios se nos parecen. Cuando uno lo veía al negro dando vueltas por Buenos Aires, con esa simpleza y esa humildad, y crecía y vendía discos el tipo, y uno decía, ¿será cierto esto? ¿Este tipo es real? Hoy me doy cuenta que a cualquiera que dude de eso tiene que venir a este lugar. Ustedes se le parecen a Sergio y Sergio se le parecen a ustedes. Esto es lo mejor que descubrí hoy. Son un fiel reflejo de una cosa de la otra. Y si no, escuchen párrafo de esta carta, enviada el 9 de diciembre de 1969 a Coronel Suárez, a la señora o señorita, en aquella época, Susana Iturriós. Escuchen qué decía un párrafo de esa carta, por ejemplo. El 25 de octubre fue mi última actuación con los bambis, ya que decidí ser solista. Después, esa carta seguía diciendo, entre otras cosas. Fui aceptado en la CBS Colombia. Comienzo a grabar el 24. No te imaginás los momentos que vivo. Y esa carta esta, en otro párrafo, dice... El mismo viernes 20, grabó la orquesta. No te imaginás lo que... Cuando vi llegar a todos los músicos y el coro, en total eran 21. Yo no creía que todo eso era para mí. Me parecía mentira. Y esa carta concluía diciendo... ¿Te das una idea, Susana, de lo que esto significa para mí, para mis padres, mi familia y ustedes, mis amigos? Ah, te cuento. El nombre que voy... ¿Te gusta? A mí sí, Sergio Devis. ¿Cómo estás? Me esperaba encontrarte. ¿Se me ocurren palabras que decir? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Han pasado tantas cosas. Ha pasado tanta vida sin saber de ti. La vida siempre llena de nostalgias. ¿Cómo estás? Mi visión no nunca olvidará... Mi visión me vivieron en mi mente... Y la soledad, siempre la soledad... ¿Cómo te fue, mi amor? Yo siempre estuve allí, yo también tu amor. Yo olvidé tu adiós, qué triste fue el final de nuestro amor, que llegó a hacernos más, que no pudo darnos paz, que me duele aún después de tanto tiempo. Créeme, ya me sentí tan solo, me atrevió a vivir en libertad. Ya no puedo equivocarte tantas veces, yo te pido que intentemos una vez más. Y volver, no sé si es posible tanto, no hay heridas que no sean la cura. Si tenemos otra vez los mismos sueños, y si tenemos ganas de soñar. ¿Cómo te fue, mi amor? Yo siempre estuve allí, yo también tu amor. Quiero empezar, mi amor, otra historia de amor. Para vivir, si empezamos otra vez, si volvemos a creer, si podemos olvidar y amar de nuevo. Gracias. 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 Noche en nuestro estudio. Remosado estudio de televisión donde vamos a a tener la oportunidad de tener tantos artistas. Qué lindo, ¿no? Saber que va a pasar tanta gente por aquí en un año. Y esperemos que sean de esos que a ustedes los hagan vibrar, que les guste. Por ejemplo, tenemos una idea nueva que ponemos en práctica hoy. Music Party. Es decir, participar con la música. Y hay gente, músicos, artistas, que lo están haciendo últimamente bárbaro. Es decir, el ida y vuelta que provoca con la gente cantando canciones de todas las épocas. Uno de ellos es Donald. Y esta noche debuta en nuestro programa Donald y estará acá en la pasarela. ¿Están todos bien afinados para la gargandita? ¿Sí? Bueno. Ya estamos con Nati Mistral, con Gerardo Romano. Tenemos una idea con él. Pero bueno, ustedes ya lo vieron, lo recibieron, lo aplaudieron. Mi amigo Sergio Denny, que todavía no está recuperado de ese que fue el encuentro con su gente. ¿Qué dirá la gente, Coronel Suárez? ¿Te has quedado unas horas por allí? ¿Has estado con ellos? Estuve poco el domingo nada más. Me quedé con ganas de estar un poco más. ¿Qué dijo Feliciano tu papá, Techa tu mamá? Mirá, fue una emoción muy grande, muy grande. Y una de las mejores ideas quizás fue compartirla con vos. No solamente por la trascendencia y por la importancia que le dio tu presencia ahí. Sino porque tuviste, entendiste el espíritu de esa noche, de esa cosa tan especial. Y la compartiste conmigo y con la gente, con lo mejor de los amigos. Y eso habla de tu calidad de persona y eso fue tan importante. Negro, sentí la verdad, sentí Sergio, que eras el artista justo y además vos lo ibas a hacer, más allá de que la televisión lo mostrase o no lo mostrase, como para darle punta a una idea en la que creo mucho. Creo mucho en que el encuentro entre los seres de mi país, del tuyo, no se va a producir por grandes discursos ni por proclamas que nos obliguen a identificarnos, a mirarnos a los ojos, a ser solidarios, a pensar en lo nuestro como cosa pública que nos pertenece a todos, sino lo van a hacer los artistas. Porque obligatoriamente, en toda la historia, si me enteré por los libros y lo que me toca vivir, los artistas han hecho que la gente pueda darse la mano, pueda saltar compartiendo la butaca, tocándose uno a otro, mirándose, y los artistas nacen de la gente, ¿me entendés? Entonces, así como vos naciste en Coronel Suárez, ¿cómo no conocer, como te lo dije aquella vez? Que vos te identificás tanto con esa gente, que sos igual a ellos, y ellos son igual a vos. Que cuando uno te ve con esa humildad, que esa cosa, que uno dice, será tan cierta, vayan a Coronel Suárez, ahí se dan cuenta, el negro ves como esa gente. Y por eso pudo estar la televisión solo mostrando, ojalá podíais haber mostrado mucho más de lo que pasó en todas esas horas que estuvimos juntos. Pero bueno, era eso, mostrarla. Se entendió a través de tu programa. Yo creo que diste el clima exacto de lo que estábamos viendo ahí, de la importancia de ese momento, de lo que fue el regreso, de cada uno de los momentos que se vivieron, la gente como nunca. Te digo como nunca, porque yo había estado ya dos veces antes, había estado en el 75 y en el 83, y nunca la gente fue así. Fue, realmente creo que algo cambió en mi pueblo, han pasado cosas, y la gente se animó, como nunca creo, a expresar su alegría, su emoción, su felicidad. Fue una noche muy, muy especial, inolvidable para mí, un momento muy hermoso. Además, se había llovido todo un ratito antes. Graniz, unas piedras de este tamaño. El campo de fútbol estaba blanco. Yo cuando llegué a las 8 de nuevo, después de la lluvia, recuerdo que había piedra por todos lados. Fue un milagro alemán, de los alemanes del Volga en este caso, que son los que habitan allá en Coronel Suárez. Se abrió el cielo por tres horas. Vos sabés que hubo un momento dado donde, ya no pasó nada, ¿no? Pero donde la lluvia provocó el inconveniente de que en un momento dado había partes que estaban con electricidad y con 220. Sí, sí. Entonces, la televisión debió cortar. Y cuando se quedó, nos quedamos sin un final maravilloso, donde te pones la camiseta del Deportivo Sarmiento. Tu club donde jugaste alguna vez. A ver, a ver, a ver. Y fue así. Veámoslo. Gracias. Gracias, Coronel Suárez. Gracias por todo. ¡Gracias! 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 Gracias por tanto, bueno, gracias. Gracias por una noche inolvidable para todos Gracias 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 Nos faltó algún asado más realmente No pero un asado fenomenal Tenemos que volver Tenemos que volver Fenomenal Gracias Y realmente me voy muy feliz Muy contento Muy contento por tu programa Y muy contento por el éxito de Patricia Que es una de las De las artistas que más admiro realmente Te deseo muchísima suerte este año Estás muy elegante el tipo Elegante está, muy Que va Sergio Deniz Muchas suertes, gracias El gran artista El amigo de tantos Mi amigo Chao Gracias, chao. ¡Nos vamos! Camino a nuestra unidad móvil, a nuestra camarita. Está con Nati Mistral.